Estamos en Virginia Speedway International Raceway Y nada, estamos aquí con el Porsche Si, 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 ya sabemos del otro video Ya sabemos lo que nos puede pasar Una curva, se va el coche Y olvídate, hay una curva Que es que es horrible Pero que ha pasado Si es que, madre mía ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¿Qué hace? Es como si no tuviera frenos Pues igual ¡Ah! 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 que el mismo madre mía vaya tela de circuito que esos parches hacen que se te vaya el coche que te pensabas que se me iba el coche otra vez no tu crees ni tu joder con el de Virginia es una M no me gusta nada este circuito tiene como unos parches se puede arreglar y poner la carretera nueva la tiene como esta y esta hecha una pena pero una pena claro tío y me clavas el coche aquí verdad que pena tío que pena pero por qué se ha ido maldita la madre que nos parió de verdad la madre que nos parió pero por qué te has ido por qué te has ido aquí qué ha pasado tío la madre que lo parió de verdad ahora frena bien mira se va es que este asfalto de mierda le han puesto como un asfalto de hielo o qué es esto porque el asfalto lo que tiene que hacer es agarrar maldita sea o sea quítate de aquí ya macho aquí va a costar adelantar a la gente chaval y es que encima se va el coche que daos vamos bueno chaval que M de circuito ya se te ha ido madre mía qué asco de circuito qué asco de circuito el peor circuito de todo es de los peores de los peores pero cómo han hecho esa mierda de asfalto tío es que encima el coche se va es que no puedo hacer nada la madre que lo parió pero qué cojones le pasa pero qué mierda es esto pero qué mierda es esto pero qué hace maldita sea qué asco de circuito chaval qué asco de circuito es el peor circuito de todos vamos no me fastidies tío es que se va es que se va es que no es que no es que no es que no qué narices le pasa a la rueda qué le pasa a las ruedas es que no puede jugar así tío es que no es que no es que no tiene tracción ninguna es que no tiene tracción ninguna y frenas y el coche no no frena joder joder qué cabreo tío hostia que complica este circuito chaval pero si es que pero si es que estoy frenando y me he ido para la derecha y se me ha ido el coche a la izquierda no puede ser tío no puede ser maldita sea no puede ser venga ya hombre venga ya no puede ser tío no puede ser algo le pasa al coche tío maldita sea es que no es el circuito tío es la maldita el circuito yo qué sé qué basura de circuito por favor pero es que eso no agarra es que eso no agarra eso es basura qué es esto qué haces fuera qué asco de circuito por favor qué asco de circuito yo qué asco de circuito a ver si me he quitado este pesado aquí macho madre mía tío y que no lo agarra pero toco nada venga fuera ala la madre que los parió tío la madre que tú te crees que este tío me puede cerrar ahí maldita sea y me vuelve a cerrar y me vuelve a cerrar macho mira que no me gusta nada lo de rebobinar tío es que no me gusta nada clava el coche ya si quieres hijo venga clávalo clávalo que te estoy esperando ahora si me agarra bien el coche no lo entiendo tío que alguien me lo explique qué está pasando en este circuito por qué no me agarra bien el coche y luego me agarra mal no lo entiendo y ahora otra vez bien ¿qué haces? ¿por qué ahora me agarra bien el efecto el coche? es lo que quiero saber o dentro de lo que cabe bien macho es que se me ha ido el coche antes no tenía sentido es que no tenía sentido no tenía sentido ¿qué era? ¿las ruedas nuevas si era por eso? ahora mejor lo ves madre mía tío qué mal sí hay que tener mucho cuidado que todavía se va bueno bueno ahora es el circuito con más complicaciones que he tenido ¿eh? este el de no sé si era no sé uno de estos de japonés también el taco de ese tuve uno que es que también el coche se iba muchísimo no tenía agarre era horrible tío era horrible qué horrible tío qué horrible ahora frena bien dentro de lo que cabe en la primera curva sobre todo antes se iba un huevo pero un huevo no lo sé no sé qué será a ver si va a ser por los neumáticos nuevos tío no me fastidies es que no agarraba nada pero se supone que cuanto más neumáticos nuevos los tengas o sea pues te agarra mejor es que no lo entiendo ahí tiene que haber como un peralte y se te va el coche y ahora te viene otro peralte y también se te puede ir el coche que hay que tener mucho cuidado aquí será por eso tío porque otra cosa es que no lo entiendo es que no lo entiendo porque el coche no frena bien porque es que me estoy dejando me estoy dejando los brazos y todo me estoy dejando todo me estoy dejando todo macho y no freno como tiene que frenar es que no frena como tiene que frenar no lo sé es que me estoy dejando todo es que no frena como tiene que frenar es que no frena y no frena que no frena como нет es que no frena como tiene que frenar no frena Vaya por Dios, vuelta final, menos mal, mira, 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 pero si es que estoy dejándome la pierna, tío, ya no, ya no frena igual, ya no sé qué pasa, pero ya no frena igual, otra vez culea, ¿por qué culea el coche? No lo sé, bueno, que te la hagas la última, puede ser, porque dice, bueno, es que a lo mejor el coche, por lo que sea, pues tiene de gaste de rueda, se entiende perfectamente, pero una cosa, es de gaste de rueda, y es que el coche no frene, porque no le da la gana, es complicado este circuito, tío, que odio, es el peor circuito de todos, este y el, y al que jugué el otro día, pero con el coche este, que ahora no me acuerdo cómo era el coche, cómo se llamaba, pero es que se, cómo culeaba el coche, se iba, vamos, que no podía hacer nada, y encima era casi de noche, y no se había bien la carretera, era horrible, horrible, porque dice, bueno, es que han arreglado, han arreglado el circuito, pero es que no lo han arreglado, ya han puesto hielo, pues vaya mierda, para eso no haber puesto nada de circuito, en el circuito, ¡Oh! 2,9, 499, la última vuelta, tío, y culeándome el coche, no lo entiendo, no lo entiendo, que me lo explique, Fulsa Motorsport, ¿por qué se va tanto el coche cuando tiene los neumáticos nuevos y todo nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué te hace ese daño el coche? No lo entiendo, maldita sea, bueno, pues hemos ganado el circuito del infierno, X, A, V, A, 47, SatGamer, y yo, Marinos, 10.000, bien, 27.000, vamos bien, a línea de transmisión, compuesto de neumáticos, encendido, alerón trasero, aceptar todo, vale, el siguiente rendimiento superior, carrera, tal, nublado y mojado, tal, vale, Road America, circuito completo, Road America, bueno, el Road America, como sea el otro, se lo pueden quedar, eh, se lo pueden quedar, pero, pero total, por mi parte, que se lo quede, vamos, le pongo todo nuevo al coche, tío, todo al coche nuevo, y no puede ser, ¿qué has hecho? Y es que me dejo el freno, tío, es que, bueno, la pierna, en el freno, eh, no te creas que es que freno y tal, no, no, es que freno a tope, chaval, es que freno a tope, y ya hay veces que me quejo porque digo, macho, pero ¿cuánto tienes que frenar en el coche, tío? Si en frenos he ganado 3,8, ahora voy a mirar lo de los frenos, tío, ahora voy a mirar lo de los frenos, a ver si tengo algo mejor, porque, pff, esto no puede ser así, tío. ¿Qué pasa? Claro, ahora has ganado 4 de frenos, ¿sabes? Así. Pneumáticos. Eso es lo que me cabrea, tío, es que eso es lo que me cabrea, es que no es otra cosa, es que no es otra cosa, es que el coche se queda como... Hay momentos en la carrera que es que lo peor de todo es que no me... no sé, no sé, no sé, tío. Ahora miramos lo de los frenos bien, porque es que me ha dejado todo loco, tío. Los frenos hay que arreglarlos, tío, si no. ¿Para qué quiero un coche potente si no tienes buenos frenos, tío? ¿Claro? ¿Me lo podéis explicar por qué? No me parece justo, tío. Es que no me parece justo. Nada justo, la verdad. Es que no. Porque dice, bueno. A ver, tren de transmisión, mejor dicho. Embrague. Todo, todo, le vamos a poner todo. Creo que en el tren de transmisión ya lo he hecho, pero bueno. Le pongo otra de las piezas, sopre ya. Claro que sí. Maldita sea. A ver, espera. No lo sabéis, pero a mí me duelen las piernas. Es que frenas de una manera, tío, que es alucinante. Es que es alucinante. ¿Y por qué juego con el... Con el... Con este, con... Con el volante, pero si no... Ja. Yo te digo yo que... No se va a hacer mucha gracia a muchos. A ver, freno. A ver, freno. Road. Road. Así es. Road America. Circuito completo. Bueno, a ver qué tal está el asfalto. A ver. A ver qué nos dicen de Road. A ver qué tal está el asfalto. A ver qué tal está el asfalto. A mitad de la vuelta de Road America, la carousel será un excelente tal. Acércate a los coches de delante. Si te pegas a la trazada ideal, mantienes el... Manteniendo el ritmo. Bueno, vale. A ver qué tal está el asfalto. Circuito largo, eh. Y peligroso. Seguro. No, por ahora el coche bien, eh. Frenada bien. Aceleración bien. Buen rendimiento. Bien agarre. Qué problema podemos tener ahora mismo en este circuito. Me frena perfecto. Como me tiene que frenar. Frenar. Perdón. Qué problema vamos a tener en este circuito. A ver qué problema tenemos en este circuito. Disculpadme, eh. Por lo de la alergia. Me lo he comido. Perdón. Ahí sí que ha sido culpa mía. He frenado demasiado tarde, tío. ¿Ves? Pero mis errores los cometo y pido perdón. Pero hay cosas que... Vaya. Claro que sí. Si he cometido un error. Si he cometido un error, pues se olvide perdón y punto. Pero por ejemplo, como ahora que he dejado el freno, tío. He dejado el freno. En la pierna de la cere... ¿Pero qué ha pasado ahora? ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué se ha ido? ¿Pero por qué te has ido? ¿Qué... ¿Pero qué ha pasado? Maldita sea. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí, tío? Yo... Alucino, eh. Alucino. Es como si estuviera un poco aperaltada, tío. ¿Será esto lo del carusel? ¿A lo que le llaman ellos carusel? ¡Vaya curva más mala, tío! Está un poco aperaltada. Tienes que frenar. Un pelín, porque si no, no te vas. Pero vamos, que el coche se me ha ido. He frenado, frenado, frenado. Y como si no frenara, claro. ¿Qué es? Aquí he frenado perfecto. Frenado perfecto. Manejo perfecto. Enganche perfecto. No sé. No sé por qué hay veces que el coche... Que sí, que puede ser porque esté peraltada. El asfalto, lo que sea. Pero bueno, una cosa es que un pelín... Que pierdas un pelín la circunstancia. Y otra cosa es que la pierdas por completo. No sé por qué hay veces que el coche se me va. No sé. La culpa se me va. Huy, casi te doy ahí, tío. Sí, hombre. Dame tú a mí. Sí. ah que está el como que han arreglado el el asfalto habrá que mirarlo no me he fijado yo ya en esa curva en la que me he ido que a lo mejor es porque está arreglado el asfalto y por eso no tiene pinta maldita sea tío que freno un pelín que es lo que te pide la curva además que freno para no acelerar o sea levanto el acelerador para dejar de acelerar vale pero es que tengo que frenar por obligación y se me va el coche tío y se me va el coche más todavía que es de la e ah 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 Es como si estuviera apenaltada, no sé, qué raro, bueno vamos a la carrera, pero es como si estuviera apenaltada, no sé, qué extraño tío, te lo juro, muy extraño la verdad, bueno vamos a ver si nos pasamos hoy esto, a ver qué tal, jo tío, qué mal, qué mal, bueno vamos a ir a la carrera, son 4 vueltas creo, 4 o 5 vueltas, perfecto, son 2.000 por bonificación, aunque son 1.900 de parrilla, pero vaya con Road. Peor era la otra, eso sí es verdad, mucha potencia y el coche, o sea, el circuito no. ¡Uimo! Se me ha ido a mí. ¡Uimo! 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 ¡Bua! ¡Bua! nostique le he liado a hindú, le he acelerado, eso eran trampas pero bueno porque si no, no la adaptaba el Porsche si hubiera sido trampas porque le he metido en el medio pero bueno, trampas no, sino que me hubieran sancionado cuidado aquí, cuidado aquí, fíjate, este va a ralentir macho va el tercero y va a ralentir macho este va a ralentir macho debería ser域 el cuerpo cerpea la voz dos y medio ah, vale, es que tiene como bachecitos puede ser eso, puede ser lo que está mal a falta no, 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 no no, no, no 3,8 esto hay que hacerlo así hasta que sale de la curva 4,4, ¿no? vale, eso es contra 4,5, ¿no? ¡Suscríbete! ¡4.6! ¡Macho! ¡La suerte tengo! ¡Mírala! ¡Tienen que arreglar esas cosas! ¡5.9! ¡Te cajas! ¡5.9! ¡Te cajas! Si es que hay sitios que no me falta ni acelerar... ¡4.9! ¡Macho! No digo ni frenar... ...con solamente levantar el pie... ...pero si se va el coche y no tiene estabilidad... ¿Qué hago yo? ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡Firme ahí! ¡No te vayas! ¡Firme ahí! ¡Dico Aguante, Shafe! ¡Ven! Claro, pero si es que el coche no reacciona como yo quiero, ¿qué hago? 5.9, toma llama, 150 experiencias, no lo entiendo tío, no lo entiendo 97 7.5, flipa Música Un 6 No lo sé, tío, no sé qué deciros. Es que el coche se me ha ido un montón y no le he podido ni controlar y ahora a tope. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Será que la rueda esa vez tan caliente? Yo qué sé. Es que ahora me agarra. ¡Perfecto, tío! ¿Me hace el coche lo que yo quiero que haga? ¿Quién es nada? ¿Qué es el coche lo que yo quiero que haga? ¿Por qué no lo hace cuando yo lo doy? No lo entiendo. No lo entiendo. Ah, el coche no funciona cuando yo quiero. A mitad de la carrera ya lo habéis visto cómo se ha ido. Ahora mira. Acabamos en primera posición, sí señor. Cuatro de seis, ¿no? ¡Bien! ¡Qué calor, chaval! Mira qué bonitos. ¡Porch! Black... Blackwood Thunder. ¡Sat Gamer! Y yo, Marine Ops. A ver... ¿Qué nos han dado? ¡Maldita sea! ¡Suzuka, eh! Aquí lo vamos a dejar por ahora. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!